Mazmorracero.es patrocina este vídeo Giri Gay Giri Gay ¡Anda! ¡Hala! Lo tenías en la mano Ya, ya viene otra Y me dan a mí Bien, Miguel, bien Así, eso es ser un buen amigo, tío Esta del final no me vale para nada Si no tengo una seta Ya me viene una roja ¡Qué pesado! ¿Pero de dónde sacáis las rojas todo el rato, tío? Y me la tira para atrás el cerdo A la mamá, subnormal Por tirar el platanito para atrás Otra vez vuelve, subnormal Giri Gay Giri Gay ¡Joder, macho! ¡Qué pesado! Iba a pillar el atán ¡Pesajo los rayitos, tío! Primero ¿Dónde estás? Primero Soy el puto amo de este juego Que ya te lo he dicho ¿Pasá? ¿Tú? ¡Tú! ¿De qué vas? ¡Tú, macho! 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 No No me jodas tío No me jodas en el final y me viene un azul No me lo creo tío Que mala suerte No me lo creo me ha adelantado un puto bot Es increíble tío Un rayo y un azul En la línea de meta Iba segundo Ha caído el rayo y me ha quitado la seta Con la que te iba a adelantar y si no te adelantaba La roja que te iba a tirar Si pero llevaba tres plátanos La roja Te la habrías metido por el culo Uy esta que buena Es que de segundo a séptimo Porque encima Karol me ha atropellado luego En pequeño Vaya sobos estoy dando ¿no? Al Antonio el otro día igual No se lo podía creer La paliza que le pegué Estaba flipando Yo hace Yo hace mucho en realidad que no juego Si fíjate Desde que me habían puesto el wifi no había vuelto a jugar He tenido que He tenido que poner la contraseña Mira Atajito por aquí Así de entrada La rasplas Muy bien Claro ¿Qué tienes que hacer? Pero seta no se ha jodido Claro que como se ha jodido Claro Claro es que hay ajo G Sin seta no se pueden coger Joder ya me he salido tío Por culpa del Miguel Si yo también me he comido la pared Joder No Mira que tenía seta Mira que tenía seta Una para evitarla Ala por subnormal Y otra más Payaso Joder que mal Uy Joder me he chocado Tío Jorge esta pantalla Es que ni me acuerdo de ella No No me he comido un hueso Me he comido un hueso De esos de mierda Vamos Carol Joder Joder que pesados Joder que pesados Pero quien es Cuanto Cuanto dura el puto Frippy ese Pisao macho Ahí la caro Ahí la caro Como tan culado Que pesada tío Joder que pesada tío Bueno Bueno Fuerísima Me ha quedado séptimo La has recortado Muy poco Cinco puntos Ahora te los vuelvo a sacar No te preocupes A siete puntitos Ya estoy oyendo Y tus pedos Pues me voy a tirar unos cuantos Me quites de medio No pero porque si O sea Si había otro detrás de mi ¿Por qué me la como yo? Me ha adelantado justo Joder macho Claro Relaja ¿no? Agita la huelecasa No Toma No Joder Me han jodido la vida Hombre Joder 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 macho Joder Eh, eh, deja de timear, hijo perra Mírale, ha timeado Que cerdo Como me ha tirado para atrás la La banana, eh La banana, el puto Lo he visto, casi me la como Mira, otra, pero serás cabrón Ala Que payasos somos Vaya dos payasos, chaval Al menos he cogido dos Joder No, no me lancé para nada Vamos Vaya adelantamiento He pillado un setorrio Y lo he clavado Dios Que clavada Mira, mira, me dan con un azul Que clavada Que guarro Que seta que te ha tocado Uff, que Pero la es que he clavado O sea, todo El de rapid, perfecto Es que te Es que has debido ver Como mi culo se ponía en tu cara Así, ras Dios Joder La e La et